Me acompaña José Nieto de New Earth, Panamá, él es fundador de esta organización. Él advierte, el mes de septiembre es el mes de aparamiento de las víboras. Así que no va a ser raro encontrarse más culebras de lo normal en nuestro caminar. Recuerden, hay unas que son muy venenosas. ¿Y cómo está la distribución de antifídicos en los diferentes centros de salud? José, bienvenido a Next Noticias. A ver, estamos teniendo problemas con tu audio. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las que uno puede encontrarse en el camino? ¿Y qué debe hacer cuando uno recibe la mordedura de una de estas serpientes? Recuerden, la forma de la cabeza es importante saber su grado de calidad. Buenos días, Fernando. Ahora sí, José, bienvenido a Next Noticias. Sí, buenos días, Fernando. Buenos días, Panamá. Bueno, yo soy panameño prácticamente a los dos años me mudé para la ciudad y después, cuando tenía 18 años, me mudé para Estados Unidos. Yo regresé a Panamá en el 2010, pues, y últimamente sí he estado muy en el interior, porque mi familia, soy de la tercera generación que practica la ganadería. Y hace una semana, bueno, cuando estábamos agregando el ganado, nos encontramos una ternera muerta y los trabajadores me dijeron que, bueno, que había sido picada por una culebra. Y hace unas semanas atrás, cuando los trabajadores estaban desplotando con una manga ahí de terreno para que las cuerdas tengan el mejor pasto, se toparon con una víbora X. Así que, estas víboras son una de las más peligrosas, las más venenosas de Centroamérica. Así me dijo mi amigo que es biólogo, que se llama Julio Camargo, que me parece que es la más venenosa y la mayoría de las veces, cuando los campesinos son picados, los tienen que sacar en la hamaca o a la baño. Entonces, lo que se está pidiendo es, al ver esta situación, que el antiofídico, el antídoto, contra el veneno de estas reptiles, pues esté más cerca que un centro de salud. Es decir, pues porque hay veces que los traslados de personas hasta el centro de salud son inmensos y demoran horas. Sí, eso es, yo creo que una de las cosas que debemos hacer es tener el centro de emergencia cerca a estas pequeñas comunidades, especialmente donde se encuentran estas víboras, porque el mes de septiembre va a ser el mes de su apagueamiento y ellas siempre van a estar por ahí alrededor de esos meses. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno va al monte, a la montaña, hay que usar botas. Es un error llegar con chancletas por ahí o crocs. Es que bueno, no tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que tener bastante respeto hacia estos animales, porque ellos están aquí también para cuidar al ecosistema, ellos se comen a la rata, a los ratones. Y bueno, yo pienso que también tenemos que educarnos, que los medios de comunicación comiencen a educar al pueblo panameño sobre los animales que tenemos aquí en nuestro país, porque esta es parte de nuestra biodiversidad y tenemos que tener mucho conocimiento sobre ellos, porque no, hace una semana yo me encontré con un puma yaguarundí. Nunca en mi vida no lo conocí, hasta que me tropeé con él y después comencé a investigar sobre este animal. Este animal también está por allá por el Cerro Largo. Muchas veces se meten a los gallineros y hacen una matanza. Claro. Con esta victoria que se come hasta 10 gallinas, no, se matan como 10 gallinas para comerse una. Así que, sabes, estos animales están en nuestro país y yo creo que tenemos que educarlos más que nada y saber que ellos están aquí, no verlos como unos enemigos, sino que aprender más de ellos para poder convivir más con estos animales, aprender a convivir con ellos. Así es. José Nieto, gracias. New Earth Panama, el ex fundador de esta organización, haciendo esta advertencia sobre las serpientes y este mes de aparamiento. Vamos.